Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Andrea Zaf, residente de primer año. El día de hoy veremos la monografía titulada Manejo Conservador de la ruptura prematura de membranas, presentada por la doctora María Fernanda Segura Peñafiel. Hola, buenas tardes, soy la doctora María Fernanda Segura Peñafiel, residente de segundo año de ginecología y obstetricia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema de Seminario de Actualización Manejo Conservador de Ruptura Prematura de Membranas, la cual fue supervisada por la doctora Jessica Villafaña Trejo, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y coordinada por la doctora Stephanie Rubito Mondelgado, médico adscrito al Servicio de Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Como objetivo de este seminario es conocer el impacto de la ruptura prematura de membranas sobre la salud materna, fetal y neonatal, revisar los componentes del manejo conservador disponibles, mencionar situaciones especiales que se puedan presentar en pacientes con este diagnóstico y proponer un algoritmo para el manejo conservador de ruptura prematura de membranas en el Instituto Nacional de Perinatología. Iniciando por la definición, vamos a tener que esta se define como una ruptura espontánea de membranas antes de las 37 semanas de gestación y previo al inicio del trabajo de parto. Esta a su vez se va a clasificar de acuerdo las semanas en las que se presente, siendo previable antes de las 25 a 26 semanas de gestación, pretérmino antes de las 37 semanas, pretérmino después de las 37 y se dice que es una ruptura prolongada cuando es más de 24 horas. Entre los factores de riesgo, el antecedente de una ruptura prematura de membranas se reporta hasta o aumenta el riesgo hasta 9.2 veces el parto pretérmino previo con un riesgo de hasta 5.74 veces. Entre otros factores de riesgo se reporta el tabaquismo, el estudio socioeconómico y una longitud cervical con un punto de corte de menos de 25 milímetros a las 28 semanas de gestación con un riesgo de 8.31 veces de presentar la ruptura prematura de membrana. Otros factores de riesgo que reporta la literatura el antecedente a una aconización, infección por BPH en la edad materna de más de 35 años y la falta de lactobacilos a nivel cervical con un riesgo de hasta 3 veces el riesgo de presentar ruptura prematura de membranas. La ruptura va a contribuir hasta el 2% de las muertes fetales. Se dice que se asocia hasta un 5% con desprendimiento prematura de placenta normo inserta, 15% de un 15 a 25% de infección intramiética y infección postparto hasta en un 20%. El 16% de las muertes neonatales va a ser en menores de 5 años y va a propiciar hasta un 40% el parto pretérmino. Se dice que hasta un 50% de estos embarazos van a tener una resolución en los primeros 7 días. El siguiente estudio fue un estudio retrospectivo que tuvo como objetivo determinar los desenlaces materno-infantiles en pacientes con ruptura prematura de membranas y factores que influyen después de ésta. Se incluyeron 200 mujeres con diagnóstico de ruptura de membranas entre 18 y 40 años, en los cuales los principales resultados neonatales y maternos reportados fueron la asfixia al nacimiento hasta en un 31%, la sepsis neonatal en un 25%, la sepsis pulveral hasta en un 12%. Además, se vio que el principal agente etiológico medido por un cultivo cervical fue la esferichia coli hasta en un 35%, por lo que concluye que los desenlaces maternos se reportan hasta en un 24% y los desenlaces neonatales en un 28%, con una tasa de morbilidad. La membrana se va a presentar en un 3% de todos los embarazos. Va a ocasionar el 30% de los nacimientos pretermino con una mortalidad perinatal de un 10%. En México se reporta con una frecuencia de hasta un 20%. Hablando de la epidemiología de nuestro instituto, en la siguiente gráfica de barras podemos ver que hubo una disminución de casos en el 2021, esto secundario a la pandemia por COVID-19. En el 2022 se reportaron un total de 52 casos y en el 2023 hasta abril un total de 14 casos. Hablando de aquellas pacientes que se les dio manejo conservador, solo el 85% completaron un esquema de madurez pulmonar y un 14% un esquema de madurez pulmonar incompleto. En nuestro instituto, la latencia de un manejo conservador fueron de 32 días. Entre las complicaciones maternas se reportaron un 23%, 44% complicaciones fetales, 9 muertes fetales secundarios a una ruptura prematura de membranas y 2 muertes maternas. Sin embargo, es importante mencionar que estas 2 muertes maternas no fueron secundarios a la ruptura prematura de membranas. Hablando de la embriología de las membranas coreamnióticas, estas se van a formar a las 12 semanas de gestación. Hablando historiógicamente, estas se van a dividir en el amnios y el corión. El amnios a su vez se va a conformar por un epitelio, una membrana basal y un estroma. El estroma a su vez se va a dividir en una lámina compacta, fibroblástica y esponjosa. El corión va a estar compuesto por una membrana basal, una capa reticular y trofoblastos. Estas van a estar compuestas en amnios con sus diferentes capas, principalmente con colágeno tipo 3, 4 y 5 y metaloproteinazas, que son importantes en la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas, principalmente la 9 y la 1. El corión a su vez, con sus diferentes capas, va a estar compuesto por colágeno tipo 1, 3, 4 y 5. Hablando de la fisiopatología, hay ciertos factores involucrados. Sobre el medio ambiente, en aquellas pacientes con anemia, toxicomanías, un bajo estatus socioeconómico y antecedentes de ruptura prematura de membranas, son algunos factores que se pueden asociar. Además, el factor uterino, como es la infección, el sangrado, un trauma abdominal, anomalías uterinas o insuficiencia cervical, son factores que pueden predisponer a las pacientes a una ruptura prematura de membranas. Entre los factores como útero placentario y fetal, el polidramios, los embarazos múltiples, la hemorragia residual y el desprendimiento de placenta, son factores asociados a la ruptura de membranas. Hablando de las técnicas diagnósticas invasivas, como es la amniocentesis, la acrosentesis, son técnicas que pueden ocasionar una ruptura de membranas. Hay factores genéticos involucrados, como es el trastorno vascular del colágeno y el uso crónico de corticoestrales son factores que pueden asociarse a esta patología. Hablando de aspectos nutricionales, la desnutrición es otro factor relevante. Hablando específicamente de la fisiopatología, vamos a tener que hay señales tanto fisiológicas como patológicas que van a desencadenar que se exprese una proteína, que es la P38MAP, la cual va a ocasionar una senesencia de membranas. Esto es porque hay ciertos factores, como son los marcadores de patrones moleculares asociados al daño y asociados a la senesencia, que van a ocasionar un proceso proinflamatorio, que secundaria a esto va a haber una inflamación grónica y va a ocasionar la degradación de las membranas. Secundaria a esto a los diferentes factores va a haber una inflamación, va a haber una propagación por medio de las diferentes conexiones celulares, que va a ocasionar una activación residual y una activación miometral desencadenando un trabajo de parto. Entre otros factores importantes, una infección que condicione a una secreción de factor de necrosis pulmoral alfa, interleucinas y prostaglandinas va a ocasionar que se expresen metaloproteinazas, principalmente la 8, conjunto con la interleucina 6, que va a ocasionar que se active la P38MAP y propagar la proinflamación y un estado continuo de inflamación que va a ocasionar la ruptura de las membranas y posteriormente desencadenar un trabajo de parto. El diagnóstico de una paciente con ruptura prematura de membranas se hace un abordaje de esta, en la cual iniciamos con una historia clínica. Se debe evidenciar o preguntar la salida del líquido transvaginal, el tiempo de ruptura y las características. Se realiza una exploración física en la cual se hace una especuloscopía, en la cual nosotros evidenciamos la salida franca del líquido transvaginal por medio de maniobras como es la maniobra de Tarnier y Valsalva, algunos estudios de gabinete como es el ultrasonido obstétrico y ciertas pruebas diagnósticas disponibles. Iniciando por la exploración física en la especuloscopía, visualizamos vagina y cervix y debemos evitar múltiples tactos vaginales porque hay riesgo en un parto inminente. Hablando de las maniobras que nos permiten evidenciar la salida del líquido transvaginal, tenemos la maniobra de Tarnier y Valsalva, siendo la maniobra de Tarnier la cual consiste en realizar un tacto vaginal y desplazar la presentación hacia arriba y al mismo tiempo con la otra mano, realizar presión en el fondo uterino para evidenciar la salida del líquido transvaginal. La maniobra de Valsalva siendo esta que busca aumentar la presión intraabdominal y con esto evidenciar la salida del líquido transvaginal. En México tenemos diferentes pruebas diagnósticas con diferentes costos, sin embargo en la siguiente tabla podemos ver que cada una tiene su sensibilidad y especificidad, siendo el amnishur la prueba con mayor tasa de sensibilidad y especificidad de hasta el 100% con valores tanto predictivos, positivos como negativos de casi el 100%. Entre las otras pruebas que se deben solicitar vamos a tener el ultrasonido obstétrico, el cual tiene como objetivo confirmar la edad gestacional, la situación fetal y corroborar la frecuencia cardíaca fetal. Además, por medio de este ultrasonido buscamos medir la cantidad de líquido amniótico por las diferentes técnicas de acuerdo a la edad gestacional. Además, el siguiente estudio fue un corte observacional prospectivo que tuvo como objetivo evaluar la utilidad de la interleucina 6 en líquido amniótico, esto obtenido por amniocentesis en mujeres con ruptura prematura de membranas, en las cuales se les dio manejo conservador entre las 24 y 34 semanas de gestación. En total se incluyeron 62 mujeres con diagnóstico de ruptura prematura de membranas entre las 24 y 34 semanas de gestación. Al momento del diagnóstico de la ruptura prematura de membranas, estas pacientes se hospitalizaron y se les administró un esquema de corticoesteroide. Se les dio petametasona, 12 miligramos, dos dosis y se les administró profilaxis antibiótica. A estas pacientes se les realizó toma de cultivos vaginales y se les dio biometría hemática y proteína C reactiva. Se les hizo una amniocentesis inicial y a los siete días. Ellos tomaron como punto de corte que una interleucina mayor de mil picogramos mililitros se consideraba un punto de corte para decidir la resolución del embarazo. En la siguiente tabla podemos ver que en aquellas pacientes en las cuales la interleucina 6 era negativa, la edad gestacional al nacimiento era mayor versus en aquellas que se diagnosticó una interleucina 6 positiva. Además, el tiempo de latencia al nacimiento en aquellas pacientes con interleucina negativa fue mayor versus en que estuviera positiva. Todo esto con resultados estadísticamente significativos, por lo que este estudio concluye que la amniocentesis tras abdominal sería de inmediación de interleucina 6, puede identificar un estado inflamatorio en líquido amniótico y puede ser un factor decisivo para manejo activo o conservador en ruptura prematura de membranas. Entre los objetivos del manejo conservador va a ser prolongar el embarazo y reducir la morbilidad dependiente de la edad gestacional, limitar el riesgo de infección natal y tratar o prevenir una infección residual ascendente. Si bien hay ciertas indicaciones para dar manejo conservador, también hay contraindicaciones para dar un manejo conservador de ruptura prematura de membranas, entre las cuales está un trabajo de parto activo, infección intrauterina, desprendimiento de placenta normo inserta y prolapso de cordón. Entre otras, las alteraciones en el bienestar fetal son contraindicaciones para un manejo conservador. Al momento de diagnosticar la ruptura prematura de membranas, tenemos que hospitalizar a la paciente. Tenemos que buscar signos de infección intrauterina, como son fiebre, taquicardia fetal, contracciones uterinas o flujo vaginal pulento. Además, tenemos que medir ciertos laboratorios, como es una biometría hemática, proteína C-reactiva, cultivos urinarios y vaginales. Realizamos una ecografía en la cual medimos el peso y líquido amniótico, la presentación y dónde se encuentra la placenta. Iniciando por el principio, los colegios de ginecología nos dan ciertas opciones para iniciar una profilaxis antibiótica. El Colegio Americano de Ginecología nos da un esquema combinado con ampicilina más eritromicina, esto por 48 horas y posteriormente amoxicilina con eritromicina. El Colegio Canadiense, a su vez, tiene varios esquemas antibióticos únicamente basados con el uso de eritromicina o acitromicina o el uso conjunto de acitromicina con claritromicina. El Colegio del Reino Unido nos da un esquema, una opción terapéutica con uso únicamente de eritromicina, 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. El siguiente estudio fue una revisión sistemática y metaanálisis que tuvo como objetivo estimar el efecto de la eritromicina versus la acitromicina para evaluar la latencia y tasa de coriomitis ingesta en gestantes con ruptura prematura de membrana. Incluyó 136 ensayos controlados en los cuales podemos ver que cuando se midió la tasa de coriomitis en aquellas pacientes que se les dio acitromicina versus eritromicina, la tasa de coriomitis reportada fue menor en aquellas pacientes que se les administró acitromicina. Eso con resultados estadísticamente significativos. En la siguiente tabla en la que se comparó la latencia del uso de la acitromicina con eritromicina no hubo estadísticamente significativa diferencia entre el uso de la acitromicina versus la eritromicina, por lo que concluye que la administración de la acitromicina en gestantes con ruptura prematura de membranas tiene un periodo de latencia similar con menor tasa de coriomitis clínica que la eritromicina. El siguiente estudio tuvo como objetivo evaluar efectos de la administración vaginal de probióticos en resultados perinatales en pacientes con ruptura prematura de membranas. Se incluyeron 60 mujeres embarazadas con ruptura prematura de membranas entre las 28 y 34 semanas. Se dividieron en dos grupos a los cuales se les dio esquema de madurez pulmonar. El primer grupo se le dio un esquema antibiótico a base de 2 gramos de ampicilina más 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas por 5 días. Al grupo 2 se le dio un suplemento probiótico vaginal por 10 días más el esquema antibiótico previamente mencionado. A ambos grupos se les realizó vigilancia, se les medían los signos vitales y se les hacía ecografía dos veces por semana además de una toma de biometría hemática diariamente. En la siguiente tabla podemos ver que en el grupo 2 en el cual se les administró probióticos vía vaginal el ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales fue menor. Además el APGAR a los 5 minutos fue mayor en este grupo y el peso del recién nacido fue mayor comparado en aquellas pacientes que no se les administró probióticos, esto con resultados estadísticamente significativos, por lo que concluye que el uso de probióticos puede ser valioso para mejorar los resultados perinatales en mujeres con ruptura prematura de membrana. Pasando al siguiente componente de un manejo conservador que es el esquema de madurez pulmonar, los diferentes colegios nos dicen que estos se administran entre las 24 y 34 semanas de gestación y los resultados maternos que se reportan con el uso de estos disminuye la muerte perinatal en un 41%, la muerte neonatal en un 39% y el síndrome de dificultad respiratoria hasta un 30%. Además la hemorragia intraventricular se disminuye en un 53%. Tenemos disponible la betametasona en la cual se administran 12 miligramos intramuscular cada 24 horas dos dosis y de exametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas cuatro dosis. El siguiente estudio fue un ensayo controlado aletavizado multicéntrico doble ciego que tuvo como objetivo evaluar si la de exametasona reduce la morbi mortalidad neonatal, discapacidad neurosensorial o tensión arterial a dos años, así como presencia de beneficios maternos en comparación con betametasona. Esto incluyó más de 1.300 embarazos entre las 28 y 34 semanas de gestación. Se administró aleatoriamente a 659 pacientes de exametasona 12 miligramos y a 667 pacientes betametasona 11.4 miligramos. A estos pacientes se les dio seguimiento al nacimiento y a los dos años. Como objetivo primario fue evaluar la muerte y la discapacidad neurosensorial, la cual podemos ver en la siguiente tabla que comparado a aquellas pacientes que se les administró de exametasona versus betametasona no hubo diferencia estadísticamente significativo. Entre los objetivos secundarios fue evaluar si había parálisis cerebral o mayor alteración neurosensorial. Sin embargo, no fueron estadísticamente significativos y no hubo ninguna diferencia entre pacientes que se les administró de exametasona versus betametasona. Entre otros factores, sí se evaluó que en aquellas pacientes que se decidió resolución vía abdominal, en aquellas pacientes que se les dio de exametasona, la tasa de cesáreas fue menor que comparado con aquellas pacientes que se les dio betametasona. Entre otros objetivos secundarios medidos a los dos años fue evaluar las tasas de hipertensión arterial, siendo que en el grupo de pacientes que se les administró de exametasona fue menor comparado con aquellas a las que se les dio betametasona. Esto con resultados estadísticamente significativos. Entre otros efectos secundarios, el malestar en sitio de aplicación fue menos frecuente en el grupo de exametasona versus betametasona, por lo que concluye que la incidencia de supervivencia sin discapacidad neurosensorial a dos años no difirió entre ambos esteroides. Se puede administrar cualquiera de ellos para mejorar los resultados neonatales. Finalmente, entre otro componente relevante del esquema o el manejo conservador de la ruptura prematura de membranas es la neuroprotección fetal. Los diferentes colegios nos dicen que las semanas de gestación a las que se administra debe ser menos de 33.6 semanas de gestación. Hay diferentes esquemas del uso de sulfato de magnesio, el cual tiene como objetivo disminuir la parálisis cerebral en un 32%. La disfunción motor agresa en un 39%. El siguiente estudio fue un estudio de corte que tuvo como objetivo evaluar el efecto del sulfato de magnesio prenatal en medidas de resonancia magnética de la microstructura. Se midió la sustancia blanca a una edad equivalente al término. Se incluyeron 191 neonatos de madres con riesgo de parto prematuro en 24 horas. Se dividieron en dos grupos. Al grupo 1 se le administraron 4 gramos de sulfato de magnesio y al grupo 2 únicamente solución salida, la cual se vio que en el grupo que se administró sulfato de magnesio hubo mayor cantidad de sustancia blanca en tractos córticoespinales y corona radiada, esto medido por resonancia magnética, con lo que concluye que el uso de sulfato de magnesio tiene beneficios neuroprotectores con disminución en tasa de parálisis cerebral y mejor desarrollo cognitivo. Otro de los puntos importantes durante el manejo conservador es los tocolíticos. Actualmente los diferentes colegios no dan una recomendación sobre el uso de tocolíticos, únicamente dicen que el objetivo del uso de tocolíticos al momento de un manejo conservador de ruptura prematura de membranas es completar el esquema de madurez pulmonar. El Colegio Americano de Ginecología nos dice que no se recomienda entre las 34 y 36.6 semanas de gestación. Al momento de observar un manejo conservador tenemos que realizar una monitorización materno-fetal. Hacemos una vigilancia fetal ante parto, buscamos datos sugestivos de desprendimiento de placenta, signos de infección intraamniótica tanto clínicos como bioquímicos y hacemos una monitorización fetal diariamente. Esto puede ser por registro cariotecográfico o pruebas de bienestar fetal. El siguiente estudio fue un estudio retrospectivo que tuvo como objetivo crear una puntuación de riesgo para predecir el síndrome de respuesta inflamatoria fetal usando factores maternos después de una ruptura prematura de membranas. Se incluyeron más de 300 embarazos únicos complicados con ruptura prematura de membranas, en las cuales se les dio manejo conservador y se les hacía una monitorización con signos vitales, geometría hemática y proteína se reactiva. Se les dio profilaxis antibiótica y un esquema de madurez pulmonar y se les midió niveles de interleucina 6. Ellos tomaron como punto de corte que el síndrome de respuesta inflamatoria fetal era cuando se representaba una interleucina 6 mayor a 11 picoramos mililitros. De acuerdo a diferentes criterios o factores maternos se les daba un puntaje, es decir, en las semanas de nacimiento menos de 30 semanas de gestación se les otorgaba un puntaje de 6. El valor de proteínas se reactiva con un valor de corte de más de 1.2 miligramos de cilindro se les daba un puntaje de 7 puntos. La cantidad de leucocitos maternos arriba de 13.000 un puntaje de 3. El periodo de latencia de la ruptura prematura mayor de 3 días se daba un puntaje de 5. Se calculó una sensibilidad y especificidad para este score siendo la sensibilidad de 89% y especificidad del 63% con valores predictivos del 63% y valores predictivos negativos del 89%. De acuerdo a este puntaje se dividían en grupos de bajo, intermedio o alto riesgo de presentar síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Por lo que este estudio concluye que una puntuación de riesgo materno diseñada podría predecir el síndrome de respuesta inflamatoria fetal y ser útil para decidir el momento del parto para los casos de ruptura prematura de membrana. La resolución obstétrica hay ciertos criterios en los cuales debemos considerar una resolución a corto plazo. Cuando hay sospecha de infección, infección intraamniótica o ausencia de bienestar fetal por medio de pruebas o anidramios posterior a un esquema de madurez pulmonar o datos clínicos de desprendimiento de placenta norma incerta son criterios para resolución a corto plazo. Secundaria de esto también hay situaciones especiales que debemos considerar durante en aquellas pacientes con ruptura prematura de membranas. El siguiente estudio fue un estudio prospectivo que tuvo como objetivo comparar la prevalencia de ruptura prematura de membranas y ruptura prematura de membranas petérmino en adolescentes y adultos. Si había una influencia de edad gestacional y la frecuencia de aparición, se incluyeron 300 pacientes entre 15 y 35 años. El grupo 1 fue aquellas pacientes que tenían edad entre 3 y 19 años y el grupo 2 entre 20 y 35 años, el cual fue el grupo control. En la siguiente tabla podemos ver que en aquellas pacientes adolescentes se reportó una mayor tasa de nacimientos per término con ruptura prematura de membranas. Además, los nacimientos de término también presentaban ruptura prematura de membranas, por lo que concluye que la adolescencia sí tiene un mayor impacto en la frecuencia de ruptura prematura de membranas. Se debe investigar la influencia del embarazo adolescente como factor de riesgo potencial para presentar ruptura prematura de membranas. Entre otras situaciones especiales, los diferentes colegios nos mencionan qué hacer ante un cerclaje y una ruptura prematura de membranas. Entre otras situaciones especiales, es mencionar el cerclaje y la ruptura prematura de membranas. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia no da una recomendación con respecto al retiro a permanecer después de una ruptura prematura de membranas. El Colegio Canadiense, a su vez, nos dice que ésta debe ser individualizada. Hay otros colegios que no dan una recomendación específica. El siguiente estudio fue un estudio de corte retrospectivo que tuvo como objetivo comparar resultados del embarazo con ruptura prematura de membranas y cerclaje con retiro en las primeras 24 horas versus mantener in situ. Se leyeron un total de 103 pacientes con ruptura prematura de membranas en menos de 34 semanas de gestación, en la cual podemos ver que en la siguiente tabla que en el grupo de cerclaje retenido se asoció a mayor tiempo de latencia con tasas de corioamioitis clínica menor, comparado con aquellas pacientes que se hizo el retiro inmediato, esto con resultados estadísticamente significativos, por lo que concluye que la retención de cerclaje se asoció a un periodo de latencia más prolongado, menor tasa de corioamioitis y sin aumento de la morbilidad infecciosa neonatal. Entre otras situaciones importantes es mencionar el virus inmunodeficiencia humana y la ruptura prematura de membranas. Sin embargo, el único que da una recomendación es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia que nos dice que éste debe ser un manejo individualizado. Debemos considerar la edad gestacional, la carga viral y el tratamiento antirretroviral. El siguiente artículo nos habla que no hay una indicación para acelerar la resolución del embarazo en estas pacientes. Sin embargo, se tiene que tener una carga viral suprimida y no hay una asociación en transmisión en mujeres con ruptura prematura de membranas prolongada. La atención debe ser individualizada y la toma de decisiones debe ser compartida con la paciente. Dentro de las complicaciones secundarias a la ruptura prematura de membranas vamos a tener que hay complicaciones maternas y neonatales. Dentro de las complicaciones maternas encontramos que la infección intraagnética se asociada hasta un 35%, la endometritis en un 13%, el desprendimiento de placenta enorme inserta hasta un 12%, la sepsis materna hasta un punto 8% y la muerte materna en un punto 14%. Dentro de las complicaciones neonatales vamos a tener que el síndrome de dificultad respiratorio con un 30%, la hemorragia interventricular se describe hasta un 26% y la disprosia broncopulmonar en un 10%. Dentro de otras, la muerte neonatal hasta un 26%, la sepsis en un 5% y la enterocolitis necrotizante en un 3%. A futuro se están estudiando técnicas que pueden predecir el tiempo de latencia a las pacientes que se les dio manejo conservador. El siguiente estudio fue un corte prospectivo que tuvo como objetivo medir la utilidad del ángulo terocervical para predecir la latencia del manejo conservador en pacientes con ruptura prematura de membranas. Se incluyeron 80 pacientes con embarazos únicos entre 18 a 45 años entre la semana 24 y 34 semanas de gestación. Al momento del diagnóstico de la ruptura, estos pacientes se hospitalizaron, se les aplicó corticoesteroide y profilaxis antibiótica. Se dividieron en dos grupos, el grupo 1 en la cual el nacimiento fue en los primeros 10 días y el grupo 2 en el nacimiento fue más de 10 días posterior a la ruptura prematura de membranas. Recordemos que el ángulo terocervical es aquel ángulo entre el segmento uterino inferior y el canal cervical. En la siguiente tabla podemos ver que en los grupos 1 y grupo 2, en la cual entre mayor la medida del ángulo terocervical se asociaba a menor tiempo de latencia. Entre menor la medida del ángulo terocervical se asociaba con tasas de latencias mayores, esto con resultados estadísticamente significativos. Además se midió el periodo de latencia a 5, 7 y 10 días, en la cual podemos observar que el punto de corte fue de 108 grados y entre menor era el ángulo terocervical mayor tiempo de latencia, esto con valores estadísticamente significativos, por lo que concluye que el ángulo terocervical puede predecir con éxito el periodo latente en ruptura prematura de membranas a 10 días. Para concluir este seminario propongo el siguiente algoritmo, en la cual nos enfrentamos ante una paciente que acuda a urgencias, refiriendo salida de líquido transvaginal. Nos hace pensar en una historia sugestiva de ruptura prematura de membranas. En caso de que no, debemos buscar diagnósticos diferenciales. Complementamos la exploración física por medio de una especuloscopía, por medio de maniobras como esta neovival salva para evidenciar la salida de líquido transvaginal. En caso de que no desquiere duda, completamos el abordaje diagnóstico. Evaluamos en qué semanas de gestación se encuentra la paciente. Es decir, se encuentra entre las 25 a 34 semanas de gestación. En caso de que sea no, debemos individualizar el manejo acorde a la edad gestacional. Si la paciente sí se encuentra entre estas semanas de gestación, hacemos una evaluación inicial. Lo vamos a dividir en una evaluación materna y una evaluación fetal. En la evaluación materna medimos o tomamos cultivos vaginales, urocultivo, laboratorios como una biometría hemática y proteína C reactiva. Tomamos una miocentesis con medición de interleucina 6 y medimos el ángulo terocervical que nos ayuda a predecir el tiempo de latencia que tenemos para el manejo conservador. Dentro de la evaluación fetal, realizamos un ultrasonido en la cual descartamos anidramios, alteraciones estructurales y realizamos pruebas de ministra fetal. Evaluamos si hay alguna contraindicación para el manejo conservador, como es un trabajo de parto, infección intrauterina, datos de desprendimiento de placenta, entre otras, en caso de que sí valoramos la resolución a corto plazo. Si no hay ninguna contraindicación para el manejo conservador, iniciamos este con las diferentes componentes, es decir, la profilaxia antibiótica, porticoesteroides en las semanas indicadas, la neuroprotección, en caso de que haya riesgo inminente de nacimiento. Posteriormente, en todo momento, cuando iniciamos a dar al manejo conservador, se debe realizar una monitorización materno-fetal continua. Es decir, tenemos que estar midiendo biometría hemática y proteína C reactiva. Valoramos una segunda toma de amnocentesis con medición de interleucina 6. Valoramos en todo momento manifestaciones clínicas que nos hagan sospechar, si hay una sospecha de infección intraamniótica, si hay ausencia de bienestar hospital, si la paciente ya tenga anidramios después de que ya completamos el esquema de madurez pulmonar y datos del desprendimiento de placenta norma incerta. En caso de que haya alguna de estas, valoramos la resolución a corto plazo. En caso de que no, se debe valorar la resolución individualizando acorde a riesgo-beneficio. Como conclusiones de este seminario, el manejo conservador se indica principalmente para disminuir los eventos adversos no natales relacionados con la prematuridad. El diagnóstico de la ruptura prematura es clínico, detectando hasta el 90% de los casos. Se debe llevar una estrecha monitorización materno-fetal para decidir críticamente el tiempo óptimo de resolución del embarazo. Se están estudiando herramientas que ayudan a predecir el tiempo de latencia para mejorar los resultados perinatales y es de vital importancia considerar situaciones especiales que presentan un reto en la atención de pacientes con ruptura prematura de membranas y manejo conservador. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología. Ética y Humanismo.